Hola chicos y chicas, bienvenidos a dibujos paso a paso Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar